Yo te sigo a toda la parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos el corazón, que va a escuchar que se quede el campeón. No te cortas de esa pozo, que ya está de afuera. Yo te sigo a toda la parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos el corazón, que es la pichada que se quede el campeón. No te cortas de esa pozo, que ya está de afuera. Yo te sigo a toda la parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos el corazón, que es la pichada que se quede el campeón. No me cortas de esa pozo, que es la pichada que se quede el campeón. Yo te sigo a toda la parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos el corazón, que es la pichada que se quede el campeón. No me cortas de esa pozo, que ya está de afuera. Yo te sigo a toda la parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos el corazón, que es la pichada que se quede el campeón. No me cortas de esa pozo, que es la pichada que se quede el campeón. ¡Gracias!